En la industria del cine, existen historias que trascienden los límites de la pantalla. Historias personales que entrelazan la fama, la desgracia y vidas que se terminan prematuramente. John Eric Hexum fue protagonista de dos series icónicas de los años 80, Viajeros y Cover Up. Esta última fue escenario de una tragedia absurda que acabó con su joven vida y una carrera que estaba en pleno ascenso. John Eric Hexum nació en Nueva Jersey el 5 de noviembre de 1957. Trabajó como taxista, limpiador de alfombras, de vidrios, guardia en clubes nocturnos y disc jockey. En 1980 se mudó a Nueva York, donde comenzó a tomar clases de actuación. Allí conoció a Anthony Hamilton, quien los reemplazaría luego de la tragedia en el set de filmación de Cover Up. Al comienzo, le costaba conseguir algún papel para cine o televisión. Y para lograr un poco más de exposición, decidió incursionar en el mundo del modelaje. Pensaba que de esa manera tendría más oportunidades. Y efectivamente, allí conoció a Bob Lemont, un representante de artistas que tenía entre sus clientes a John Travolta. Lemont le consiguió varios castings en diferentes proyectos. Y luego de varios intentos fallidos, finalmente en 1982 fue seleccionado para Viajeros, una serie de aventuras de la NBC que protagonizaba junto a Mino Peluche, que a pesar de sus jóvenes 12 años, ya contaba en su currículum con participaciones en series como El Crucero del Amor, Starkey y Hodge y El Increíble Hulk, y la película de 1979, Horror en Amityville, entre otras. Hebson encarnaba a Phineas Bob, miembro de una sociedad de viajeros en el tiempo, encargados de corregir el curso de la historia ante la amenaza de algún villano de modificar la línea temporal. Los viajes los realizaban gracias a un pequeño dispositivo parecido a un reloj de bolsillo llamado Omni, que hacía parpadear una luz roja advirtiéndoles que el transcurso normal de los hechos históricos estaban por alterarse. La serie fue bien recibida por el público en general, pero solo duró 20 episodios. La NBC decidió levantarla porque la competencia CBS ganaba con el noticiero 60 minutos. Para disputar el rating, NBC creó otro noticiero que al final no tuvo el éxito esperado. En 1983 protagonizó junto a John Collins la película para televisión El Modelo. En 1984, durante la producción de Cover Up, tuvo lugar la desafortunada tragedia que se convirtió en su última aparición en pantalla. Fue durante el rodaje del séptimo capítulo cuando se produjo el evento que le costó la vida. Cover Up, que tuvo diferentes nombres según el país donde se emitió, como camuflaje, modelo masculino o espías a la moda, se desarrollaba en torno a la historia de Danny Reynolds, una talentosa fotógrafa de moda encarnada por Jennifer O'Neill y Mark Harper, interpretado por Hebson, quien asumía el papel de un ex militar de élite que se ocultaba bajo la apariencia de un modelo. Ambos personajes colaboraban en acciones de inteligencia para la CIA, viajando a distintos lugares del mundo para cumplir la misión. La música introductoria, Estoy Buscando un Héroe, había sido grabada por Bonnie Tyler como parte de la banda sonora de la película de 1984 Footloose, pero para la serie fue interpretada por la cantante estadounidense Elizabeth Daly. Los capítulos, que al final fueron 22, se venían filmando sin problemas, pero el 12 de octubre de 1984, 20 días después del estreno, durante la filmación del capítulo 7, se desencadenó la tragedia. Hexon se acababa de despertar de una siesta en su motorhome cuando le dijeron que la próxima escena se iba a demorar algunas horas por problemas técnicos. Era común que el actor manejara armas en el rodaje porque su personaje así lo requería, y en ese momento tenía entre sus manos una Magnum 44 de fogueo. Cabe aclarar que estas armas, si bien no son letales a cierta distancia, si se acciona a pocos centímetros, sí pueden causar daño. Erróneamente, algunos medios publicaron en su momento que el actor estaba jugando a las ruletas rusas. Lo cierto es que al enterarse de la postergación del rodaje, hizo una broma llevándose el arma a la cabeza y disparó. Nunca se supo si creyó que el arma era inofensiva o sin querer accionó el gatillo. El disparo le provocó una fractura y un fragmento de su cráneo se incrustó en su cerebro provocándole una hemorragia. Fue trasladado al hospital Medical Center de Beverly Hills, pero el daño era irreparable. Se le diagnosticó muerte cerebral y seis días después, el 18 de octubre, fue desconectado de los aparatos de soporte vital. La serie, luego de un receso, siguió su curso, y entró en escena otro personaje para cubrir la ausencia de Hexum, Anthony Hamilton, quien también falleció de manera prematura. Pero esa es otra historia que te voy a contar en el próximo video. Los guionistas explicaron la ausencia de Hexum debido a su muerte en una misión. John Eric Hexum luchó para ser famoso, y apenas lo logró, se terminó todo. Falleció con apenas 26 años, sin embargo, su legado trasciende su carrera artística. Años antes, había manifestado el deseo de donar sus órganos a aquellos que esperaban una segunda oportunidad. Su corazón salvó la vida de un hombre que necesitaba un trasplante y de un niño que esperaba un riñón. Su vida fue breve, su carrera también. Viajeros fue una producción de sólo 20 capítulos, y en Cover Up llegó a filmar siete. Sin embargo, el recuerdo de John Eric Hexum ha resistido el paso del tiempo. Su carisma inigualable dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento.